En Chetumal, un motociclista sufrió una severa descarga eléctrica cuando circulaba en las calles de la ciudad e hizo un alto obligatorio. Fue ingresado al Hospital General, donde se reportó su estado estable. Con base a la parte de la policía, Quintana Roo trascendió que un motociclista hizo alto en espera del cambio de luces en un semáforo en las calles Nicolás Bravo con Eric Paolo. Se apoyó en la banqueta y no se percató que había cables de un registro abierto que le causaron una descarga eléctrica y desmayó. Para médicos lo trasladaron de urgencia al Hospital General y fue dado de alta en horas. Hasta el día de hoy se desconoce si el registro es responsabilidad del Ayuntamiento o de la Comisión Federal de Electricidad. Dos sujetos también fueron detenidos tras presuntamente disparar contra un domicilio en la Alcaldía de Calderitas la madrugada de este sábado. Tenían consigo una pistola abastecida con cartuchos. Los sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Antes de las 12 de la noche se reportó a emergencias 911 detonaciones de arma de fuego en las calles Tabasco con Cozumel en Calderitas. Los agentes detectaron a dos sujetos sospechosos que intentaron escapar al notar la presencia policial. Fueron detenidos y al practicarle una revisión de rutina, uno de ellos entre sus ropas portaba una pistola 9 milímetros con cartuchos en el cargador. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.